Precipitaciones pluviales anoche han sido muy fuertes en la ciudad del Alto. Hemos tenido seis casos en lo que corresponde esta mañana. Hemos estado atendiendo aquí inundación en la parte de la avenida final Hernani, el distrito municipal número 13, en la zona Pedro Domingo Murillo. Estamos en este momento en el canal Arica, en lo que corresponde a la zona Villa Mercedes A. El canal Viacha también está igual, de la misma manera, la dirección de gestión de diálogo está haciendo prevención con maquinaria pesada. Hemos mandado también cuadrillas a Ciudad Satélite también, donde la unidad educativa Puerto de Mejillones. Tenemos otro caso también en la unidad educativa Illimani, en el distrito municipal número 5 también. Estamos ahora dirigiéndonos también al distrito municipal número 14, en lo que es la carretera a Copacabana. Bueno, son reportes que nos han comunicado a la dirección de gestión de riesgos y, bueno, alrededor de unos 6, 7 casos ahora estamos reportando. Son inundaciones por el tema de precipitación pluvial, son otra vez, una vez más, el tema recurrente, el tema de la acumulación de basura, el tema de inundación en aspectos de que el drenaje pluvial a veces es insuficiente, rebasa y, bueno, nosotros estamos con nuestro personal y nuestra maquinaria pesada.